¡Justicia! Soy el señor Rafael Floralba, natural de Mirgas. Yo presido Comisión Transitoria de la Defensa de Lucha Anticorrupción del Instituto de Mirgas. El señor alcalde, como verás aquí, está inverso a una serie de ilícitos penales, del cual nosotros hemos denunciado oportunamente a las instancias correspondientes, así mismo a las jerarquías más altas del pueblo, como al Congreso de la República, como a la Defensoría del Pueblo. Por esa razón es que nosotros nos hemos venido, nos hemos constituido a formular nuestras quejas y nos hemos constituido al despacho de la congresista Mel Garejo. Hemos dejado todos los documentos con relación a eso. Es más, nos ha comprometido la congresista Mel Garejo. Va a integrarse a la comisión multipartida que se ha creado, por caso de nuestro instituto, para el proceso de investigación, del cual estamos plenamente agradecidos a nuestra congresista, una congresista flamante, gracias a todo el despacho congresista que se ha puesto en autos sobre nuestra petición. Efectivamente, desde el día 7 de octubre del año pasado, la municipalidad se encuentra en un desgobierno total, en una inoperencia total. Otros, una vez más, rechazamos profundamente ese tipo de actos tan ilícitos y pedimos la celeridad, pedimos la conciencia y pedimos la institucionalidad de las instancias correspondientes como la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Saludamos la generosidad, la amabilidad y la comprensión de la congresista María Mel Garejo, que por intermedio de ese despacho está intercediendo para conversar con la Contraloría y a su vez conversar con la Fiscalía, pidiendo básicamente la celeridad y pidiendo que estas instituciones estén a la altura de las circunstancias. Repito, Mel Garejo está en un desgobierno, en un abandono institucionalizado. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!